En la zona rural del municipio de Pelaya, en la vereda Costilla, se logra la identificación y posterior captura de Andrés Alfonso Coronel Vivero, alias Kevin, y Wilfrido Mora Pérez, alias Monito. Estos dos sujetos fueron encontrados en este corregimiento Costilla con un revólver ruger, 26 cartuchos de calibre 38, 6 celulares y una motocicleta. Están indiciados en un proceso investigativo donde se les culpa a ellos de producir gran cantidad de extorsiones al sector ganadero y comerciante de los municipios de Pelaya, Pailitas y Tamalameque. Al parecer pedían entre 1 y 10 millones de pesos en cada llamada extorsiva que realizaban en este sector. Estas personas en este momento se hacían pasar por las autodefensas gaitanistas que actúan en el sur del Cesar. Gracias. 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 Gracias.